Así es Nicaragua 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 Justo Santos nació el 19 de junio de 1922 En un lugar ubicado en el barrio El Rosario Llamado La Sabaneta En el departamento de Rivas Su nombre completo era Justo Pastor Santo Cerdo Sus padres fueron Eduardo Santos Y Josefa Cerda Ambos originarios de Rivas Justo fue El cuarto de seis hermanos en total En el documental Presentamos El testimonio de su hermano mayor Alejandro Santos ¿Cómo Se da la muerte de Justo Santo? La muerte de él sucedió Un 7 de julio de 1958 Serían como las 11 o 12 de la noche Supongo yo, ¿verdad? Porque a mí me vinieron a avisar aquí a mi casa Como a las 2 y media de la mañana Porque a pesar de todo eso Él vivía en el barrio de la De Altagracia Ahí vivía él cuando lo mataron Salió de trabajar de la emisora Voz de Nicaragua Con sed y se salió Y se fue él A las 13 letras con un amigo A tomarse una cerveza Porque llevaba sed Pero al momento de tomarse la cerveza Después de que se la tomaron Dice que le dio más hambre Y entonces ellos Él le dijo al compañero Le dice Si querés le dice Vamos Le dice al mercado central Le dice Que como son como las 11 o 12 de la noche Le dice Deben de haber vivanderas ahí todavía Le dice Y podemos dar una comidita Entonces Se fueron Al llegar al mercado central Se pararon en la esquina Donde era la barata De ahí se cruzaron A la otra esquina Donde hay unas Habían unas boticas Farmacias ahí Ahí se quedaron parados Cuando de pronto Salió un hombre De la inmediación del mercado Con pistola en mano Entonces Le preguntaron a ellos Que qué andaban haciendo Ahí a esa hora Entonces Él les contestó Que Desde cuándo Era prohibido Andar a esas horas En el centro del mercado Que ellos no eran Gente maliente Que lo que andaban buscando Era que comer Entonces Aquel agarró La pistola Y pam 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 Tiró Balazos Al pavimento El hombre El hombre tenía La pistola Bala en boca Entonces Fran se dejó El balazo Y pam Lejó a pegar A mi hermano Justo comenzó A dar sus primeros Pasos en la música Con la ayuda De su padre Luego anduvo Con el músico Leonés Ignacio Díaz Posteriormente Llegó a integrar El famoso trío Los Pinoleros En 1946 Sus hermanas Narcisa y Margarita Hablan acerca De Justo Y su relación Fraterna Con la familia Bueno pues para nosotros Fue un hermano Leo Inseparable Buen hijo Porque era muy cariñoso Con mi mamá Él se preocupaba Mucho por ellos Después de eso Él le iba a dar Sus programas A la radio Televisión Y volvía A la casa Y se juntaba Con sus amigos Pues entonces Él Se echaba sus tragos Y todo Y le gustaba mucho Jugar con los chavalitos Era su encanto Jugar con los chavalitos Él era bien cariñoso Con ellos Y después de eso Él Pues llegaba a la casa Y con mi mamita Pues ya la abrazaba La besaba Ya le ponía su comidita Y le decía Mi viejita linda Que no sé qué Pues él era bien cariñoso Con ella Era un hermano Muy educado Nos quería Bastante Y se Se interesaba Por trabajar Para darnos a nosotros Lo que nos hacía falta Y ya Ya en el En el trabajo que tenía Pues de artista Él se soñaba Que ya había grabado Bastantes canciones Bastante trabajo tenía Para ayudarnos Todo el tiempo Me decía Hermanita no te afligas Que ya voy a trabajar Ya voy a salir en televisión Y ya voy a ganar bastante Para mantenerlas a todas Decía él Mucho nos Mucho nos quería a nosotros Justo Santos Autor de la pieza musical La Mora Limpia Considerada por los Conocedores de la música Como nuestro himno regional Compuso además Otros temas Luis Cortés Artista nacional Se refiere a Justo Y a una de sus canciones inéditas Me acuerdo pues Cuando el doctor Juan Velázquez Prieto Me dijo a mí Recién llegado yo De El Salvador Que necesitaba Un conjunto Para que me acompañara A mí Y a ver si impulsábamos Así la música nicaragüense Yo lo conocía muy bien Sabía de la existencia De Justo Santos Pero no sabía Que había ese conjunto Que se llamaban Los Pinoleros ¿Te acuerdas el año? Fue por ahí De 1947 o 48 Entonces Estaba de moda Así es si me acuerdo Que estaba de moda Aquella bella canción De Alfonso Esparza Oteo Que se llamaba La Rondalla Entonces Ellos ya la tenían montada Cuando una noche El doctor Juan Velázquez Prieto Nos llevó a una serenata Entonces fue que los conocí yo Y me acompañaron Tan divinamente Que me enamoré del conjunto Y ya me quedé con ellos Me acuerdo que me dijo Justo Hombre Yo creo que con vos Vamos a llegar bastante largo Y efectivamente Después yo hice todo lo posible Porque Promover y conseguir un viaje Al Salvador Y fuimos a El Salvador La primera vez Después regresamos Y Y te puedo decir ahora Orgullosamente Que Justo Santos Fue entonces En esa ira La estrella del grupo Efectivamente Era un gran requinto Era muy disciplinado Y un buen artista Desimblablemente Esta canción La trajo en la mente Y cuando Nosotros fuimos Al Salvador Él Se encontró Con que había Un certamen Ahí Que la cervecería Pilsener Pagaba 500 dólares Como primer premio Me acuerdo Que esa noche Comenzó justo Con la guitarra A reeditarla Pues A reconstruirla Hasta que La dejó completa Y nosotros La tuvimos que poner En ese programa Al día siguiente Nos incredimos Porque la inscripción Era a las 9 de la mañana De ese mismo día Y a las 10 Ya estaba resuelto todo Entonces nosotros Lo hicimos Me acuerdo que Para el éxito De esta canción Estaban ahí presentes El trío Monimbó Estaba Rafael Gastón Pérez Entre otros pues Nicaragüenses Más o menos Diletantes De la música Sí Arrurú Drúmete negrito ya No llores Que la merced Ya no te puede aguantar Lo negro Juguete te va a nadar Y el sol a tu despertar A joder te llamarás Ya se oye Por allá en la maniguar La risa De tabú que viene ya Ah, 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 ah Ya se oye por allá en la maniguar La risa de tabú que viene ya Rurú, el negrito se durmió Y así la negra merced A bailar ya se marchó Rurú El licenciado Navas, fundador de la grabadora nacional Nos habla acerca de la impresión que tuvo de Justo Santo Cuando éste llegaba a grabar a su grabadora nacional Justo Santo en realidad no ha sido todavía mente Completamente expuesto en toda su grandeza Justo Santo fue uno de los artistas más grandes que ha tenido Nicaragua Pero al mismo tiempo fue uno de los más humildes Nunca fue ostentoso Nunca pretendió tocar Pero era de la calidad de Pepe Ramírez Y de la calidad de Armando Morales que acaban de morir Creo que esos tres hombres en Nicaragua son los grandes de la guitarra Te voy a leer aquí algo que escribí sobre Justo Santo En la revista Bibliografía y Documentación número 48 Refiriéndome a Justo Santo, digo yo Justo Santo no ha sido evaluado debidamente Además de compositor, era un hombre de gran talento A pesar de su poca cultura Era el tipo del campesino auténtico nicaragüense De mirada penetrante, ojos café oscuros Rostro redondo, marcadamente moreno Observándose fácilmente los rasgos invígenes De nuestros campesinos De corta estatura Y un poco corpulento Lento y pesado para hablar Tenía una voz magnífica de bajo Y como guitarrista Solo Pepe Ramírez Tal vez se le podría igualar Su muerte en plena juventud me dejó consternado Ya que dirigía y acompañaba a los nuevos compositores Que en la grabadora nacional hacían su debut Con él perdió Nicaragua Uno de sus más altos valores artísticos Su última grabación fue Llora, llora corazón Acompañado por el tribo de los gavilanes Yo conocí a Justo Santo Más o menos de 10 años Ya con la metralleta en la mano Es decir, con su guitarra en la mano La que disparaba melodías preciosas Pero cuando se profundiza nuestra amistad Fue Cuando Formaron el trío Los Pinoleros Con el trío Los Pinoleros Logré hacer más o menos 20 grabaciones Bueno, con el trío Los Pinoleros Anduvimos seranateando muchísimas veces La gente prestaba dos, tres buses Y esos buses se llenaban Y ahí iba el trío Los Pinoleros Bueno Y Justo Santo sobre todas las cosas Era uno de los que sobresalía Luis Cortés canta otra canción desconocida De Justo Santos Nací para quererte Mi vida Nací para darte Solo a ti Sentí lo que yo nunca había sentido Amor Damos Toda la dicha De mi sufrir No sé Si eres mi dicha O mi martillo No sé Si es mi pecado Quererte así Porque al estrecharte Siento miedo No sé Tal vez sospecho Que aunque no quiera Deje perder No sé No sé Si eres mi dicha O mi martillo No sé Si es mi pecado Quererte así Porque al estrecharte Siento miedo No sé Tal vez sospecho Que aunque no quiera Te dé perder Hablan tres artistas que conocieron a Justo y compartieron con él la amistad y el canto René Tercero, cantante Miguel Vélez, guitarrista Y Camilo Zapata Compositor y creador Del Zónica Bueno yo te digo Cuando más me relacioné con él Fue cuando en el Versalles Que trabajamos nosotros en el Versalles ¿En qué año? Más o menos como en el 55 Algo así por el estilo Trabajábamos allí Y ellos hacían En las mesas El entretenimiento Con el trío Que estaba ese Varela Ese otro muchacho Que no recuerdo Como se llamaba Que él no integraba el trío Sino que el requinto De este muchacho Varela No sé Si se enfermó O algo así Por el estilo Entonces fueron a buscar A Justo Santo Para que ocupara el lugar Para que Repusiera el elemento del trío Y ahí tuvimos más roces Pues Si él tenía ciertas composiciones Pero ejecutaba En una guitarra Nada más sin letra En ciertos pasillos Que a él Muchos le gustaban Los pasillos Y tenía también Unos bambuquitos Que él decía Que le gustaba cantar Tocar en la guitarra ¿Vos lo conociste A él en qué año? En 56 Por ahí Cuando estábamos En el Versalles ¿Tuviste tocando con él? Si, si Alternábamos El grupo Miramar Y nosotros El trío ¿Él era del grupo Miramar? Él era del grupo Miramar Ahí estaba Gastón Pérez Y Watson Como te digo Y Rigoberto Duarte Conocidamente Como Faludismo Yo conocí a Justo Santos En realidad Hace algún tiempo ya Por el año 1900 Diría yo 45 Algo por ahí Era un gran requinto Muy buen guitarrista Y Un buen compositor Como todo el pueblo De Nicaragua Lo sabe Pues Justo Santos Tiene su mora limpia Que es inmortal Y que ya Ha repercutido En toda la América Latina Se puede decir así Pues yo lo conocí Pues yo lo conocí A él Trabajando con el trío Los Pinoleros Dicho sea de paso Cantaban sus canciones Y las interpretaban Y las interpretaban muy bien Justo Santos Era una maravilla Con la guitarra Y cuando tocaba La mora limpia Pues ni se diga Todos los guitarristas Ahora para Para clasificarse Como verdaderos guitarristas Tienen que aprender La mora limpia Que es un himno Casi nacional Justo Santos En 1950 Conoce en Managua A Daisy Espinosa Procreando con ella Tres hijos Odilí Eduardo Y Justo Este último Falleció A la tierna edad De siete meses A los 36 años De edad Justo muere Trágicamente El 7 de julio De 1958 En los alrededores Del antiguo Mercado San Miguel A las 12 y media De la madrugada Baleado Por un cuidador Del mercado Flor Puerto de sueño Y tristeza Para mis ansias Errantes serás Remanso O puerto Cabeza Mar Embrujo Verde Y lunar Nos gusta Siempre Los besos Del sol Y el nacar De mi soñar Oh lindo Puerto Cabeza Puerto De luna Y de amor Enamorado Te canto Dejándote El corazón Ay Tus poqueteros De luz Son como Farros De mi juventud Que guían Mi soledad Oh lindo Oh lindo Puerto Cabezas Puerto de luna Y de amor Enamorado Que enamorado Te canto Dejándote Dejándote El corazón Dejándote Ay Tus coqueteros De luz Son como Faros De mi soledad Que guían Mi juventud Que guían Mi juventud Puerto Cabezas De amor Y dentro de unos segundos Vamos a seguir En Hacienda Nicaragua Aquí en Canal 6 Así que no nos cambien Sigan con nosotros Que ya viene Un reportaje especial Sobre la vida De Tino López Guerra El rey de los corridos Dentro de un momento Aquí En Hacienda Nicaragua En Hacienda Nicaragua